¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Hoy os traigo una rutina de humor que no tiene ningún tipo de desperdicio Sé que es un humorista que os gusta mucho, sé que lo disfrutáis un montón, también me lo habéis pedido mucho Y, ¿de quién estoy hablando? Bueno, pues como ya sabéis estoy hablando de Lagarto Murdoch En concreto vamos a ver la rutina que hizo en Río Bueno Y es una rutina sin censura Sí, 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 sí Es una de esas rutinas que vosotros me decís, Gemma tienes que ver esta porque sin censura total Así que es la que vamos a ver Así que no me voy a enrollar mucho más, espero que la disfrutéis y sin más dilación ¡Dentro vídeo! Bueno, bueno, Río Bueno Bueno, acá en los costos, chiquillos ¡Puta! ¡Qué ha pasado tiempo sin verlo! ¡Bueno, por favor! ¡Bueno, colpa de ritos! ¡Puede! ¡Cuanta fecha qué pasa! ¡Amigo mío! Dígame Permítame, por favor Yo soy amigo de la gente de Río Bueno porque estuve aquí hace mucho tiempo cuando esto era una fiesta de la cerveza Amigos de Río Bueno Por favor Denme el placer de presentar a un gran amigo Muchas gracias Mi compañero de aventuras Muchas gracias El futuro de la magia en Chile Gracias La versión barata de Edo Caroy Con ustedes Mi bandejero oficial Amir Sade Muchas gracias Gracias, de verdad te pasaste por eso Un joven que luchó una infancia terrible Mientras su padre lo violaba Repetidas veces Un joven que tuvo que superar La adversidad mientras su madre Era una toplera, él tuvo que ser travesa Para mantener a su hermanita pequeña Un joven que desde el Sename Salió adelante Aquí está, Amir Sade El gran ejemplo De la juventud chilena Lagarto ¿Vos crees que la gente vino acá A saber de mi vida privada, weón? No Es verdad Es verdad Pero ¿Qué vino a hacer la gente A cagarse frío acá, digo? A que le caiga la lluvia, hermano ¿A qué vinieron? Bueno ¿Por qué no mejor les preguntamos? Veamos Chiquillos ¿Ustedes quieren un show Con censura O sin censura? Sin censura 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 ¡Oh, yeah! Me encanta cuando el público se prende, hermano ¿Viste la gente, bro? Super prendida La gente ¿Cómo está la gente De Río Bueno? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Super prendida Está más prendida Que Telegon Serja, hermano Está más prendido Que Camión de la Araucanía, hermano. Estás más prendido que Cajero de Servipac. Estás más prendido que Cerro Evalpo. Estás más prendido que Judío en el horno. ¡Dios! Para, para, para. Los mismos que te echaron de la tele. Oye, oye. Esto sí que es bueno. Hace un tiempo atrás estaba en la tele. ¡Oh, exitoso! Y todo, estoy en la tele. Y se le ocurrió tirar un chiste de judíos en un programa. ¡Ah, es que los judíos son mejor combustión que la leña! ¡Lo echaron! Se quedó sin pega y tuvo que pedirle perdón a los judíos. Es verdad. Pero no solo eso. Me tuve que ser amigo de los judíos. Y cachai que yo le dije a chiquillos, ¿por qué no solucionamos nuestros problemas, diferencias, y nos vamos a las torres del Paine y hacemos una fogata, comemos unos prejuicios confitados. ¡Calla! Y dijeron, ya, pues, murdo, te creemos. Vamos a celebrar contigo nuestra amistad. Y estábamos, de lo mejor, comiéndonos un asado y de repente, ¿no se me sale un peo? Y se enojaron conmigo y dijeron, ¿cómo se te ocurre, murdo, tirarte un pedo frente de nosotros? ¡Qué falta de respeto! Y yo le dije, cabros, por favor, relájense, el gas no ha matado a nadie. Y se enojaron de nuevo, wey. Pero es, murdo, por esas imbecilidades, ahora tenés menos pantalla que... bajo el mar, bajo el mar, y de Camiruaga con sus amigos del matinal. ¡Para! ¡Para, para, para! Yo no voy a permitir que te rías de Camiruaga, compadre. No te puedes reír de Camiruaga. Él era un gran hombre, hermano. Un gran hombre, un gran ejemplo. Pídele perdón. ¿Qué? Pídele perdón. Si no le pides perdón, me va a pasar. Pero si la gente dijo, sin censura, sin censura. Pero no te puedes reír de Camiruaga, pídele perdón o me abajo de este escenario. Ah, cresta madre, wey. Bien serio. Pumiendo perdón, wey. Ah, está bien. Felipe. De verdad yo no soy un lagarto malo. Es simplemente que yo me gusta el humor negro. ¿Qué querés que haga? Sí, soy yo. Y, pucha, si te ofendiste allá en el cielo, te pido perdón. No está bien burlarse de ti. Fuiste un gran hombre. acompañaste a cuanta vieja menopáusica no había en este país. Defendiste a los estudiantes y encaraste a Piñera cuando había que hacerlo. siempre estarás en todos nuestros corazones. Bien. Ay, voy a llorar y todo. Y en muchas centollas. ¡Oh, no! Así nunca te van a dar pega en la tele. Juan, sin respeto. Nunca te van a dar pega en la tele así. Sí, es verdad. Pero Dios es mi pastor. Ay, bueno. Y nada me faltará. Y él siempre provee a sus ovejas descarreadas como yo. Y gracias al Señor siempre hay un pobre infeliz peor que uno. Así que démosle, por favor, un gran aplauso al alcalde de Río Bueno que nos trajo hoy día. ¡Muchas gracias, alcalde! ¡Bueno, el único! ¡Gracias, hombre! ¡Qué grande el alcalde, hermano! ¡Ya, levanta, levanta! ¡Te amo! Oye, hombre, el alcalde tú siempre faltándole el respeto a la gente. Él es el alcalde. ¡Ah, ya, sí, estima! Estoy aburrido que siempre me andan retando por todo lo que digo. ¡Nadie me entiende! ¡Me siento como San Paoli! ¡Me siento un reheno en este país! ¡Lléveme contigo, San Paoli! ¡Llévame! Alaraco y llorón. Pero si no hizo ganar la Copa América ¿Cómo tan mal agradecido? Hablo de ti. Tú erigis el alaraco y llorón. ¡Ah, yo! Oye, pero es que ponte en mi zapato algún día, po. Es difícil que siempre me anden echando de todos lados. Yo no sé por qué creste escogí esta carrera. Mi mamá siempre dijo estudia, anda a la universidad, vende droga. ¡Pero no! ¡Yo quería ser humorista! Y es tan difícil ser humorista en un país donde la libertad de expresión no es más que una fantasía. Sí, Ordo. Es verdad. Eso va a ser. Pero eso pasa en todo el Ordo. Te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo, querido lagarto. Tú puedes decir todo lo que se te antoje. ¿Qué me pasó? Ok. Acá, ahí, ahí, ahí. Yo te voy a dar un consejo. Me voy a dar un consejo para acabar con mi sufrimiento. Así es. Tú puedes decir todo lo que quieras, pero siempre, siempre con respeto, compadre. Esa es la base. Haberlo dicho antes, po. Así es. Queridos amigos de Río Bueno, con todo respeto, mebroso, se caguen en su cara. Me pueden decir ¿por qué? ¿Por qué siempre nos cagan a los chilenos? Vamos a comprar pollo y nos cagan. Vamos a las farmacias y nos cagan. Con la FP nos cagan. Con las juligaciones nos cagan. Vamos a la universidad y con los créditos nos cagan. Y hasta con los cozos nos cagan, weón. ¿Por qué permiten que pase esto? Está bien, mira, yo comparto esa parte, pero también tienes que pensar en que no puedes decir todo así como así. Piensa que hay gente sensible. Hay gente más sensible que la punta el pico en el cabello. ¿Cómo es esa palabra, hombre? Pico, 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 pico. ¿Y qué pretende? Que uno se quede callado Que me limite a no decir nada Siendo que en este país ocurren cosas Y a mí me dan la facilidad de tener un micrófono en la mano Y que me quede callado Y que me limite a contar chistes de suegra No, no, no Pero mira Murdoch Yo siempre me he preguntado Y siempre he soñado ver al lagarto Murdoch Haciendo humor blanco Así sanito, así peolita ¿Te lo pudo, no? Blanco ¿Blanco? ¿Yo hacer humor blanco? Lo siento Desilusionante amigo mío Pero yo no puedo hacer humor blanco ¿Por qué? Porque mi humor es negro Mi humor es tan negro que me llega hasta la rodilla Mi humor es tan negro que tiene hambre Mi humor es tan negro Que trabaja en el camaleón 2.0 Oye hombre Mi humor es tan negro Que invadió Antofagasta Pero mira No puedo hermano Yo soy muy negro Mira tu alrededor Mira tu frontis No veo, pues esto huele tiene la luz apagada Si me debería aprender la luz Ahí está Perfecto Oh, que está lleno esta hueá Mira todo el lado derecho y todo el lado izquierdo Hay muchos niños Es verdad Podrías intentar Porque todavía no hay ley del aborto Hay muchos niños Y apláudelo Si hay tantos niños Podrías intentar tirarte un chiste blanco Un chiste tiernito Para niñitos Pues ve ese chiquitito que está Ya, muy bien Voy a tirar un chiste blanco Por la presencia infantil esta noche Bien Me va a costar Pero tengo que concentrarme No te lo has podido Espíritu de Zip Zip Ilumíname Había una vez un pollito Chiquitito Que quiso ir con su amigo pollito A un restaurante Y estaban los dos pollitos en el restaurante Y uno dijo Pío Y el otro dijo Pío, nomás yo te invito Voy a vomitar arcoíris Por ahí va, por ahí va ¿Tenía otro? Esta es la historia de un pollito y la tortuguita El pollito estaba solito y quería llegar A donde su mamá Pasó una tortuga Y le dijo Señorita tortuga Por favor, me puede llevar con mi mamá Estoy perdido Y la tortuga le dijo No, Julio Y la tortuga se fue caminando Pero el pollito no era tonto Así que corrió detrás de la tortuga Y sin que ella se diera cuenta Se subió arriba de la caparazón Y ahí fue el pollito Sin que él se diera cuenta Caminaron por horas Y de repente la tortuga llega a un río A tomar agüita Se agacha la tortuguita Y en el río había un sapito Y le dice Hola pollito ¿Para dónde vais? Hasta aquí nomás Para que lo cuenten en el colegio No, señorita Usted no lo va a contar en el colegio Iba es tan bien Bueno, ¿pa' qué me invitan Si saben cómo me pongo? Hermano No, 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 no Yo no puedo hacer humor blanco Además Siempre Siempre me retan a mí Toda la vida me han retado Por las cosas que digo ¿Y a quién más van a retar Si tú eres el culpable? ¿A quién más? Obvio Al verdadero culpable Al verdadero y único culpable Este weón que está acá atrás ¿El humano? Oh, sí El humano El inocente humano Que pareciera ser inocente Él es el genio perverso No yo Yo soy una víctima en todo esto ¿A qué hay crees que se le ocurrió el chiste judío? ¿A este weón? Ah, pero bordo que oye Es el culpable de todo Gracias a él Gracias a este hombre que está acá Tú tienes vida ¿Vida? ¿Me llamáis a esto vida? Para lo único que me saca es para trabajar No me paga ni uno Me guarda en una mochila Y me maneja por el hoyo Esa hueona es vida, hermano ¿Cómo va a ser vida esto, bordo? Mira Ah, pero oye Pero mira Pero no es necesario que muera ¡Tócalo! No quiero tomar eso Él no puede ser tan malo Es malo, hermano Gente de Río Bueno Escuchen con mucha atención A mí me estaba yendo bien en la tele Estábamos marcando rating Ganando plata Yendo a todos lados Actuaba con Bodanovic Y ahora mírenme con puro fracasado Buena onda No, no a usted, mi amor Estoy hablando de otro fracasado Como Kaminsky No sé Oye, no, no, no ¿Cómo que Kaminsky? Ese hombre que está allá atrás, compadre ¿Eh? Es un hombre ¿Lo odio? ¡No! Es un hombre que... ¡Te odio! Porque te culiaste a la caldita ¡Te odio! ¡Ella era mía, hermano! ¡Era mi sueño! Oye, escúchame Ese hombre al menos tiene pega No como vos ¿Y sabés por qué vos no tenés pega? Porque vos no sabés tener criterio, compadre Para tener... Para estar en la tele Y para tener humor Tenés que tener criterio Criterio ¿Qué saben los humanos del criterio? ¿Han visto las noticias? Ustedes los humanos tienen menos criterio que Paco de Plaza, güey ¿Cómo que Paco? ¿Cómo que Paco? Carabineros, compadre Carabineros Y ellos son los que resguardan nuestra seguridad Sí, perdón No, 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 mi fe Tiene mucha razón Los carabineros de nuestro país Son personas ejemplares Son personas Que se sacrifican por nosotros Así es De no ser por ellos Habría mucha delincuencia Y quiero agradecerles aquí y hoy Gracias, señores carabineros de Chile Por defendernos de esas peligrosas señoras Que venden jugos en la calle Gracias, señores carabineros Por defendernos de esos irresponsables Pendejo de cuatro años en triciclo Gracias, señores carabineros Por siempre acudir a nuestro llamado Media hora tarde ¿Qué sería de nosotros sin esos hueones? Lagarto Yo los quiero mucho Tú no sabés Escúchame Tú no sabés Lo difícil que es colocarse ese uniforme Compadre Y vos no sabés Lo difícil que es Ponerse esta mierda Chaleco No sabemos dónde crees Te voy a poner el chaleco En la guantera En la maletera En el asiento Guan Ensucia toda la belleza del auto Métanse el chaleco en la raja Paco ¡Culeado! ¡Eh, eh, eh! ¡Pasa! ¡Toy ni ahí con el chaleco! ¡Mierda! ¡Este chaleco! ¡Este chaleco! ¡Este chaleco te puede salvar la vida! Bueno Puede ser Pero yo Vivo mi vida como Raquel Arcantoña ¿Cómo eso? Sin reglas ¡Oh! ¿Viste? 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 Por eso estuviste cesante todo este tiempo Error No Muchos creen que yo Por no estar en la tele No tengo pega No, pues hermano Yo toqué más puertas Que testigo de Jehová Pero encontré pega Hermano ¡Ah! ¿Qué dedo? ¿A dónde? A ver Fui un orgulloso funcionario Del servicio de impuestos internos ¡Ah! ¿Y cómo te fue? Mal Porque robar no era lo mío ¡Ah! Y joder Pa' cagar a la gente Prefiero ser alcalde ¡Ah! ¿Cómo dice? No, no, no Pero otro alcalde Usted no, mi amora ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! Otro alcalde Así como, güey Bafiosos como Soria Bueno, así No, mi amor Usted Usted está el de... ¿Quién es mi alcalde preferido? ¿Quién es mi tetera de campo? ¿Quién es el cachero de la pampa? ¡Cállate! Deje tranquilo al pobre alcalde Déjelo tranquilo Y ahora dime ¿Qué? Cuéntame ¿Por qué onda renunciaste? Bueno, la verdad es que Si No renuncié del servicio de impuestos internos Me echaron La historia de mi vida ¡Ah! Para variarte Así que Pesqué mis boletas O sea, mis maletas Y encontré la pega ideal Sin tener que pedirle perdón A nadie ¿Y qué pegas esa? Me fui a la Onemi Pero me fui porque yo soy hueón Pero no tanto Y para tener las manos manchadas con sangre, hermano Prefiero ser ginecólogo Así que busqué otra pega Una pega donde podía desquitarme de tanta censura, hermano Y podía hacer y demostrar todo mi odio a la sociedad Todo el odio que le tengo a la sociedad podía demostrarlo en ese trabajo ¿A dónde fuiste a parar? Al registro civil Poca pega Harta huelga Buenos bonos Y tú Bien buena la pega hoy Harta platita Oye, pero dejaron la caga Dejaron la caga ¿Dejaron la caga? ¿Lo del registro, acaso? ¿Acá? ¿Acá la dejaron o no? No Mira, está bien Pueden decir lo que quieran del registro civil Pero dejamos bien en claro con mis compañeros Y levantamos por primera vez nuestros traseros del asiento Para salir a la calle Y decir Que atender como el hoyo tiene su precio Pero me fui porque la dirigente esa, la Nelly Díaz Me quería Invitar a algo y sobrepasarse conmigo Ni con tres picolas Pueblo Pero espera Oye Escucha Si yo tengo dignidad Oye Te caché ¿Cuándo? No, no ¿Cuándo que no te di cuenta? No, no Yo te caché Te caché, vos Te caché Te caché ¿Qué cosa? Yo ya me di cuenta, compadre Yo ya me di cuenta ¿Cuál es la razón por Por qué tú eres tan amargado? Tan Tan cascarrabia Tan enojón Tan rabieta Yo te caché Yo sé por qué tú eres así ¿Por qué? Porque aún no conoces el amor Estás equivocado No, estoy equivocado Porque yo sí sé lo que es el amor Cuéntame El amor Es la fuerza que mueve al mundo Se han hecho guerras por el amor de una mujer Se matan miles de personas en Medio Oriente por amor a Dios Y es por amor A un hijo que una madre miente Es por amor Que se coluden las empresas Es por amor Que se construyen los estadios Que luego son destruidos por amor al fútbol Es por amor Es por amor al dinero Que los alcaldes roban la plata ¡No, no! ¡Corta la hombre! No, pero no este ¡Ah, no! ¡No! Y esta noche Me gustaría dedicarle A todas ustedes mujeres Y decirles que Espero Que como estamos en verano Y salen los amores de verano Y uno como que siente Como que le gustaría conocer gente nueva Espero que todas las mujeres Puedan encontrar el amor Y recibir una rosa Y que todos los hombres Puedan remojar El cochayur ¡Murdo! Rellenar el pavo Escapar la cañería Lavar la alfombra Sacudir la jausa ¡Murdo! Limpiar la chimenea ¡Murdo! Sacudir la payasa ¿Cómo te refieres así al amor? Se nota compadre Que tú no conoces Ese bello sentimiento Yo te voy a decir lo que es el amor A ver El amor compadre Es cuando tú Te acercas a esa persona Que tanto anhelas La miras a los ojos Y puedes Sí Sentir y abrir su Pierna No, no, no Su corazón Su corazón Tienes que llegar a su corazón Por la garganta No, y el pésil Tienes que abrirle el corazón Pero de una manera Amorosa, romántica Con un cloroformo Con un bisturí Murdoch Te voy a hacer una pregunta Nunca has tenido una polola Sí, yo tuve polola Tuve dos pololas ¿Qué va a tener polola? Tuve dos pololas Que me rompieron el corazón La primera era muy simpática Y salíamos a pasear siempre Pero la dejé por perra ¿Pero cómo le dices? ¿Qué por eso? Se llamaba Lassi La tuve que donar a una familia Porque ya no me alcanzaba La comida para el toco Y la otra era una mujer Que me hizo muy feliz Pero me rompió el corazón Porque se fue con otro Pero estoy seguro Que va a volver Arrastrándose ante mí Ya, ¿qué onda? ¿Tú pensás que ella Todavía está enamorada de ti? No, le escondí las muletas A la huella Pero Tengo esperanzas Si Junior Play Voy a encontrar el amor Y si hasta Augusto Pinochet Encontró el amor En Lucía y Dian Y ese weón Sí que era un monstruo Oye, oye Hablando de Pinochet ¿Cómo no va a haber una mujer Pa' mí? Oye, oye Hablando de Pinochet Me acordé una ¿Tú sabés cómo Pinochet Se hizo su fortuna? No Lo que pasa es que Pinochet Creó una aplicación Por internet Se la vendió a Facebook Y le pusieron Eliminar amigos ¿Por qué es tu puta? No, no, no Eliminar amigos Porque chai ¿Echai? Eliminar De todas las balas perdidas En el 73 ¿Por qué tu viejo Nos fue a comprar pan? Ya bueno Cagaste Me voy Me voy de aquí Te voy a dejar solo Te voy a dejar solo Compadre ¡Ya bajas solo! No, no, no Chau, 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 chau No, no te vayáis Yo no sé ser No Adiós, compadre Yo no sé ser monólogos Me voy con Kaminsky Yo no sé ser monólogos No soy Edu Karol No te vayáis Es que ya no se puede contigo Es que Ya, ¿sabés qué? Te voy a ser sincero No, me gusta ganarte Para el liceo Lo que pasa es que Me da vergüenza Contarlo enfrente De tanta gente ¿Qué? ¿Muy privado? No, es que yo A lo mejor no te cuento Ya, cuéntame Mírame ¿Somos amigos o no somos amigos? Puta ¿Somos amigos, no? Sí Ya, compadre Cuénteme ¿Qué es lo que le pasa? Yo puedo ayudarlo Yo no sé conquistar a una mujer A ver ¿En serio, mordo? Pero, mordo ¿Por qué todo este tiempo Nunca me lo dijo? Yo puedo ayudarle, hermano Yo soy un galán Yo soy un gallardo Yo puedo ayudarle A conquistar a una mujer Yo tengo todas las técnicas Necesarias para hacer eso Elpo El negro con más ébola El perro con más pulgas Elpo La ciudad con más puterío Elpo La esquina con más fly No te voy a ayudar La mesa con más patas No te voy a ayudar La sandía con más pepa Ya, filo, filo, filo Ya, cagaste No, 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 no Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, que yo quiero depositar esta noche Por favor Ya Te lo ruego, por favor Ey Espérame un momento Dame un minuto ¿Ok? Ya Dame un minuto Un minuto Enciéndame las luces del público Muchas gracias Espérame ahí el gato Sí Bueno Bueno La verdad es que Abra un paso ahí Es un poco difícil para mí Conocer a una mujer Porque No sé, yo creo que soy muy sincero Y a las mujeres Como les gusta que les mientan Que te voy a amar para siempre Que tú eres la única en mi vida Que nunca te lo voy a echar en la cara Cosas Ese tipo de cosas Yo no sé, mentir ¿Cachai? Mira, bordo ¿Qué tal? Dama De honor Hola ¿Cómo te llamas? Marcela Marcela Qué lindo nombre Marcela Ahí, espera ¿Qué tal? ¿Estás ovulando? No, no Ya empezamos mal ¿Cómo se te ocurre? Murdo ¿Qué? No, no Pero si es verdad Es malinísimo Pero si yo soy un animal Escúchame Según mi experiencia Para llegar al corazón De una mujer Sí, pero está muy lejos Ah, ok Acércate un poco más allá Sí, pero me tapa la luz ¿Está bien? Se te fue el micrófono Bueno, improvisamos Bueno, la verdad es que esto es culpa de... ¿Adivinen de quién? ¿Adivinen de quién? Del humano Del humano ¡Del humano, pobre! Bueno Bueno Ahí, ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Ah, un aplauso para eso No, no merece un aplauso Esa hueá ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Me vas a disculpar Señorita Marcela Pero se puede hacer Un poquito más para allá Y mirar como hacia allá Para no mirar esta escena Mire para allá, mi amor Eso, muy bien Mire Ya, pero oye Oye, yo te estaba con Marcela Ven, ven, ven para acá No, no, no Escúchame ¿Y por qué tiene una boleta? ¿Qué tiene ahí, mi amor? No, no, una boleta Dice Dama de Honor 2016 ¿En serio? Sí, así que denle un aplauso a ella Porque seguramente Se esforzó demasiado Muy bien Murdo, yo te estaba contando De que Tú tienes que ser romántico Tienes que llegar al corazón De una mujer ¿Cómo puedo llegar al corazón De una señorita Como Marcela, por ejemplo? Por ejemplo Con un piropo Con un piropo ¿Sabís algún piropo? Sí, sí Yo me sé piropo Ya, a ver Ya Ya, pero en serio Sí De verdad, de verdad Marcela Cuando camines por el bosque Por favor Camina por la sombra Porque el sol derrite Los bombones ¿Quién fuera limón Pa' alinearle el chorro? No, pero no Ese tipo de piropos no Idiota ¿No? No ¿Quién fuera bombero Pa' mostrarle mi manguera? No, hombre Ese tipo de piropos no ¿Quién fuera Paco Pa' meterle la presa? ¿Quién fuera jardinero Para plantarle la callama? Escúchame ¿Quién fuera mojón Pa' recorrerle el ojo? Basta Basta Burdo Tienes que ser más romántico Bueno Pero esos son los que me aprendí De internet No Mira Yo te voy a dar un ejemplo Observa Y escucha Pero no la toquís tanto Cállate Me llamo Marcela Oh, Marcela ¿Quieres Claudia? No, no, no Después vamos a hablar de esto Por favor No me metan en problemas Marcela ¿Quién fuera tablero de ajedrez Para tener una reina como tú? ¿Viste? Le digo eso Y la llevo al motel No Hombre ¿Por qué Ustedes Mira ¿Por qué mejor no la invitáis a comer? El cuchuflí No, el cuchuflí Este, este Este cuchuflí Este Ah Sí, pero no, no, no A comer a un restaurante Compadre Ahí tener una cena romántica Una conversación amena Y ahí se lo pongo No El collar Este collar Que se llama La Micae No me acuerdo Ya, ya, pero, pero, pero Escúchame Tienes una cena Romántica Sí Una conversación amena Ya Y después tú la llevas a su casa Ya ¿Y cómo sabés si en una de esas Sal un besito por ahí? ¿Sí o no, Marcela? Excelente Y como yo vine preparado Para que me dé un besito Amiga, venga para acá Póngase por este lado Porque le traje una sorpresa Para que nos demos un lindo besito Yo les voy a regalar Sí Les voy a regalar un labial Oh, pero qué lindo Un labial Lo comprende muy Oh, qué buena Es un labial muy bonito Es un indio pícaro No, es un labial tonto ¿Cómo es un labial? Mira, se hace así Y sale el labial No seas asqueroso, hombre Eso no es un labial Marcela, ven, ven, ven Me la llevo Me la llevo Cagaste No, no, no Chau, chau, chau No, no, no te la llevi No, no, no te la llevi No, no te la llevo No te la llevi No, no, por favor Déjame reivindicarme Por favor Yo no soy malo Yo solo soy incomprendido Espérate Marcela ¿Le das una oportunidad? Sí Sí Ya, mira Solo porque Marcela lo dijo Marcela No te pongas y lela Pero no, gordo Bordo Eso sería un dolor Para todos Ya, pero Marcela, venga, acérquese a mí. Le quiero pedir disculpas, pero detrás mío hay un enfermo en el tango. Podí, chú, vaya a jugar con ti, rayar, o sea. Chú, pasará el camis y lo copio. Bordo, Juan te felicito, compadre. ¿Acuánto? La hiciste, sí, muy bien. Gracias, Marcela, un aplauso para esta niñita, por favor. Oye, pero vamos a julear, po. Le canté la canción y dice que era medio de WhatsApp. No, ¿sabes qué? ¿sabes qué, Amir? ¿Qué? Te lo agradezco mucho, pero desgraciadamente tus consejos son más inútiles que la pichula del runny dance. ¿Lo sientes? No, pero nunca tan inútil. No, 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 no. ¿Sabes qué? Está ahí desactualizado. A las mujeres de hoy no les gusta que las piropeen lo consideran un acoso. En cambio, las mujeres de hoy día les encanta que se lo pongas, pero un me gusta. Ah, un like. Sí, le gusta que les comentís su perfil, su foto de perfil en Facebook, que le pongáis 1313, corazoncitos, emoticones, canciones de YouTube, mientes. Y hasta compiten por los seguidores de Facebook, ¿cachai? Que se dicen, oye, ¿cuántos seguidores tenís tú? Ay, yo tengo 200. ¿Y tú? ¿Cuántos seguidores tenís? Yo tengo 800 seguidores, po? Ay, obvio, pues si nunca te ponías ropa, maraca. Y sí se pelean. Pero tengan cuidado. Ten cuidado con lo que dicen. Tengan cuidado. No, tengan mucho cuidado, jóvenes, porque el Internet es un arma de doble filo. Oye, oye, oye. Ey, mira. Hay muchos niños acá que están presentes. Y eso que acabas de decir es muy cierto. Oh, claro que sí. Niños, el Internet y las redes sociales son peligrosas, así que mucho cuidado. Sí. Sobre todo con las fotos de perfil que tienen paisaje, perritos, gatitos o poesía barata. Porque detrás de eso puede haber una fea. Pero, pero, oye, oye, idiota, yo pensé que ibas a hablar de los psicópatas. Ah, pero si Karadima no tiene Facebook, ¿puedo? ¿Sí? ¿O se hizo uno? Santo cielo, por los pliegues de Michelle Bachelet, escónden a sus hijos y cómanse la llave, porque no hay ley ni antivirus que nos protejan de esos hueones. Oye, ey, ey, ey. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir aquí. Aquí, entre toda esta gente, hay muchos cristianos. Sí, está bien, pero yo no tengo ningún problema con lo religioso, hermano. Pero, por favor, no entiendo por qué. Chucha, tienen que ir a cantar un día domingo después de la caña, güey. ¿Por qué no imitan a Jesucristo, güey, ese, güey? ¡Predicaban en el cerro, güey! ¡Allá! Y nunca cobró un peso por predicar. ¡Hero! Cada persona, compadre, puede expresar su manera de ver la religión de la manera que quiere, ¿ok? No sea hereje. ¿Yo hereje? Eres un hereje. Yo no soy hereje. Es más, soy más cristiano que nadie en este lugar. ¿Qué vas a hacer cristiano vos, lagartija? ¿Tú no eres cristiano? No, soy en la Biblia copia del diablo. Gracias. Te apuesto, escúchame. Pero yo sí soy cristiano. Te apuesto que ni siquiera sabés lo que es una misa, güey. ¿Qué? No sabes lo que es una misa, te apuesto. Pero, ¿cómo no voy a saber lo que es una misa? Yo siempre voy a misa. ¿Qué es una misa? Una misa es un lugar donde hablan de Dios y hay un caballero hablando de Dios con sotana. Y como la guardia no es gratis, pasan dos pendejos cobrando la entrada. Cuando la guardia termina, después el cura te llama para poder bendecirte y en vez de eso te mete el pico. Pero... Y yo siempre voy a misa. ¿Dónde puede haber un...? Oye, viste que no es sin respeto, puede haber un curita mirando el show. Mirando el paquete, güey. General, joven. ¡Qué cabrón! Oye, 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 escúchame. ¿Qué? Mira, en cierta parte tienes razón. Los curas han cometido muchos errores últimamente. Y no han pagado por nada. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que, Diego Lagarto, que tú no puedas alcanzar la iluminación. ¿La qué? La iluminación. Eso no quiere decir que tú no puedas alcanzar el cielo. Eso no puede decir, hermano, de que tú no puedes alcanzar a nuestro Señor. Hermano, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Alabado sea Dios, porque río bueno, allí mismo está Jesucristo. Tengo un testimonio. El hermano Murdo tiene un testimonio. Tengo un testimonio. Tiene un testimonio. Ayer estaba caminando por la calle y me encontré cuarenta mil pesos en el suelo. El hermano Murdo se encontró cuarenta lucuitas. Hice lo que hubiera hecho Cristo. ¿Qué hizo nuestro Señor? La convertí en vida y me junté con una maraja. No, 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 no. Por Gil. Hice un pupa en el corazón. ¿Quién es tan cruel, güero? Ay, qué onda. Está sensible. ¿Qué onda está ahí con la regla, güero? ¡Cállate, güero! ¿Qué no me veís que estoy gorsa? ¡Mirrame! Mira mi pelo, todas las puntas partidas. Ya no le ponés ni un me gusta a mi estado. ¡Imbécil! Ya ni me cuides. ¡Burdo, burdo, burdo! No te puede dar la regla, idiota. ¡Eres macho! Debes ser la betarraga, porque ando cagando rojo con muchos niños. ¡Eres terrible flight, güero! ¡Eres terrible flight, picante, ordinario, poblacional! ¡Flaite! ¡Flaite! ¡Ay, no vayan a sangrar los oídos de las viejas presentes! ¿Sabes qué? Tienes razón. Puede que el humor no sea lo mío. Deberías dedicarte a otra cosa. Debería renunciar al humor. Sí, voy a renunciar al humor. Esta noche es mi último show en vivo, damas y caballeros. Oye, era broma. Nunca va a ser el show de humor en ningún lado. Era broma, hombre, era broma. No es verdad. No, 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 amigo. Usted no entiende. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que lo mío no es el humor. Es el amor. Es el amor por el otro. La labor social es lo que me llena, hermano. ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría saber? No es esto. A mí me gusta ayudar a la gente. Yo siempre, todos los fines de semana, voy a un hogar de niñas con problemas sociales y pongo mi platita, hermano. Siempre la ayudo a salir del hoyo, hermano. Muy bien. Démosle un aplauso a este lagarto porque por fin está haciendo algo bueno por nuestra sociedad. Hay que llegar. Muy bien, Murdo. Muy bien. Por 70 lucas en la hora, hermano, te hacen de todo, hermano. Gente muy agradecida, hermano. No, Murdo. No, Murdo. Así no va la cosa, compa. Tú no sabes nada de labores sociales. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Puede que yo no sepa nada de labores sociales, pero mi amigo alcalde sabe que echando a perder se aprende. Por eso es que esta noche, querido Río Bueno, he decidido empezar mi carrera a la presidencia de Chile. Sale que hay que ser presidente. Voy a ser presidente porque a este país lo que le falta es un líder. Pero no de los líderes que hay, de un líder de verdad. Y voy a acabar con la delincuencia, amigo. De la mejor forma que se puede. No construyendo más cárceles. Voy a darle un bono a cada chileno que se pitee un flight. 100 lucas por piteársele. Y 200 lucas por subirlo a YouTube. Voy a invertir millones de pesos en la salud. Voy a hacer un programa de oculistas para extraerles el pico a todos los ciudadanos que le han metido en el ojo. Por años. El aborto en mi gobierno será legal para todas porque marajear es un de esos y no un privilegio de pocas. En la educación le daré a los niños la disciplina que necesitan y voy a reincorporar los chichitos y patar los hijos a los pendejos. ¡Cuidado! Porque los niños son el futuro. Y lo más importante, compañeros. Chile. Si ustedes han colocado a lacras, ratas, zánganos y jotes en el Congreso, ¿por qué no colocan a un lagarto en la moneda? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Murdo! ¡Que viva Chile! Excelente, Murdo. Te felicito, compadre. ¡Muy, pero muy bien! ¡Me gustó! Voy a votar por ti. ¿De verdad? Sí. ¡Excelente! Confío en mi patria porque si mi pueblo hay aún chilenos que homenajean a Pinochet, que lloraron a Mamo Contreras y votaron dos veces por Bachelet, estoy seguro que votarían por mí. confío en mi patria. Muy bien. Fuerte el aplauso para el lagarto Murdo que entonces, chiquillos. ¡Muy bien, chiquillos! Está bien. Continuamos, pero sin llorar. Señor DJ, súbale a la música, por favor, porque hay una canción que me encanta cantar. ¡Súbale más, por mierda! ¡Muy bien, amigos! Adivinen la hora que es. ¡Chiste cruel! ¡Chiste cruel! ¡Es hora del chiste cruel! ¡No se vaya a relojar! ¡Porque es un chiste cruel! ¡Muy bien! Dos amigos, uno de Río Bueno y otro de La Unión. ¡Hola, amigo mío! ¡Hola, amigo! Se dice el otro. ¿Cómo te va? ¡Bien! Oiga, ¿sabe qué? Yo siempre lo veo caminando por ahí y nunca he sabido a qué se dedica usted. Ah, bueno, yo... yo muevo vacas. ¡Ah! O sea que usted es granjero. No, soy instructor de Zumba. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chacilito! ¡Con respeto! ¡Un pobre hombre fue al doctor a buscar los exámenes de su mujer y le dijo doctor, dígame, ¿Cómo está mi mujer? ¡Oh, joven! Bienvenido, pase, por favor Mire, ¿sabe qué? Le tenemos una terrible noticia Mire, nosotros, como el sector público Le queremos pedir disculpas, pero lo que pasa es que nosotros Perdimos los exámenes de su mujer y se mezclaron con los de otra paciente ¿Y qué hago ahora? Mire, no sabemos si su mujer tiene Alzheimer o SIDA ¿Y qué se supone que haga con esa información? Bueno, mire, le aconsejo que la vaya a dejar al bosque Y si vuelve, no se la culé Chiste cruel, chiste cruel, es hora del chiste cruel No se vaya a ir a la casa ¿Cuál es el chiste cruel? ¿Qué pasó? Papá, me quiero quitar la vida Pero, ¿por qué, hijo? Porque en la cárcel me violó un negro Pero, hijo, tenés que superarlo ¿Es que me da una pena mi negrito solo por allá? Chicas, lo siento, pero este chiste es muy triste Niños, tápense los oídos Ustedes, mirá, todos aquí, tápense los oídos No escuches ¡Se murió el pico! Y desgraciadamente, como toda criatura de este planeta Espera, espera, espera ¿Quién se murió? Que no se escuchó bien El peñe Se murió el peñe Y como toda criatura de este mundo Llega a las puertas del cielo Ve las puertas del cielo y camina hacia ellas Y toca Y San Pedro dice Bienvenido, joven ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, Camilo, me morí Y me gustaría saber si estoy en el libro de la vida Para poder conocer el paraíso He conocido toda mi vida A lugares hediondos Y creo que es el momento De ser feliz ¿Cómo no, hijo mío? Te veré si estás en el libro de la vida ¿Cómo dijo? Pico Pepe, Pinocho Pizarro Pepeñín Lo siento mucho Pero no estás aquí No te puedo dejar entrar Oiga, pero caballero, por favor Pero ¿sabes qué? Voy a preguntar adentro del cielo Si alguien te conoce Chicos ¿Alguien conoce a esto? Y salen todos a mirar El apóstol Pedro Sale Michael Jackson Sale John Lennon Y dice No, no lo conozco ¿Quién será? David Bowie Y dice No, creo que lo conozco un poco No, no Y de repente llega la Virgen María Lo ve Y le dice Espíritu Santo Tanto tiempo Sin verte No, no lo conozco un poco No, no lo conozco un poco Dice Dice No, no lo conozco un poco ¿Quién? Chile Chile Chisto real Chisto real Es hora del chisto real No se vaya a escuchar Porque es el chisto real Oye hijo ¿Qué pasa mamá? Hijo Otra vez estuviste en el computador Viendo pornografía Pero mamá Si Limpié el historial Y todo Pero no limpiaste el teléfono ¡Cochino mierda! Chiste cochino Chiste cochino Es hora del chiste cochino No se vaya a escuchar Porque es un chiste cochino Hay muchas diferencias Entre hombres Y mujeres Pero hay más diferencias Entre ustedes mujeres ¿Saben cuál es la diferencia Entre una novia Una amante Y una esposa? Bueno La novia Siempre Va a ser así Puta la buena La amante Siempre va a ser así ¡Qué rico papi! Dale papi Y la esposa Y nuestra Respetable esposa Siempre Va a ser así En cuatro chiquillas Porque ya a esa edad ¿Qué pasa por ese río? ¡Ay! 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 Hay que arreglar el auto Flojo Y bueno A ver Tengo que decir Que Vi una rutina Parecida Ahí Como ciertos extractos Que se repetían Me sigue pareciendo Súper chistoso Es cierto que Yo con El tipo de humor negro Me da Muchísima pena Reírme en público Si es un humor Que me gusta En un círculo Controlado Y con personas De muchísima confianza Pero Es que El lagarto murdo Lo lleva al extremo Y no me extraña Que lo hayan funado De televisión O sea Es brutal Es brutal Yo sé que a vosotros Os gusta mucho Y yo me lo paso Genial grabándolo La verdad No sé Me ha gustado Me ha gustado Si tenéis alguna rutina Más de él Lo que sea Me lo dejáis aquí Bajo en los comentarios Que sabéis que yo Encantadísima De De reaccionarla Y de traerosla Aquí para vosotros Para que pasemos Un buen rato Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Dadle me gusta Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Activad la campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Y seguidme en Instagram Que es Arroba Gematebar Y si queréis formar parte De esta magnífica Comunidad Podéis uniros Al grupo de Telegram Que es totalmente gratuito Y por allí Hablamos Charlamos Y hacemos de todo juntos Y bueno Pues ya Si queréis apoyarme Para que vaya a Chile Y este tipo de cosas Pues le podéis dar Al botoncito de unirse Que hay aquí abajo Y eso Y si no queréis Hacer nada de eso Pues nos vemos mañana A las 7 En un siguiente vídeo Y si no Nos vemos A las 10 y cuarto En Gran Hermano Adiós